Música Volte a mi derecha y el diablo a mi lado Me digo no tiembles, te doy mi amistad Música Le gusta el gusto, que tarde o temprano Cuando menos pienses te voy a llevar Música El que por su gusto la coñe un danante Según dice dicho siempre va a ser güey Música 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 Pero se siente bonito Borracho y bien nariciado Que siento en cualquier manera Música Y seguí volviendo para controlarme Música Otros marizazos me tuve que dar Música Música Me puse a quemar la piedra Tomé cerveza y no sello También te puse al piso Música 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 Música